Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Rondo se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te di que mentira Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero Rondo se olvida Si tu me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino los castiga Tu vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo No vivirá mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero Rondo se olvida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.